En la plataforma Ciudadana Frena la Curva, en su herramienta del mapa, se pueden establecer chinchetas de cuatro colores. Rojas, cuando necesitas ayuda, verdes para ofrecerte, naranjas para ayuda con intermediación y azules para un servicio público, que puede ser también una tienda o una farmacia que ha cambiado de horario. Los ofrecimientos y las necesidades de ayuda son muy variadas, desde personas para hacer la compra, para validar la receta de la farmacia o incluso hay ofertas muy creativas, como por ejemplo una familia, que a quien se conecte a través de Facebook Live con ellos les hacen un retrato, sobre todo pensado a lo mejor para personas mayores que están solas.